Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso ¿Quién es el intruso? A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré A lo mejor no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Lo mejor de mi jardín Y no me decidió 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 Una cosa No me decidió Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Compete en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Más de mí ¡Gracias! 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 ¿Qué hago yo En mi vida En la vía del caro sol Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz Y esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejar libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y diga estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Serías Ferreira Serías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé Primera vez Primera vez Que la gente logró Amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mí Mi amor 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 Siento que te quiero Amor 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 Hoy vivo viste sin ti amor, recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así, que ya jamás te vuelva a ver Te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad, cuando te besé por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras, separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios, que volvete a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos, y podernos amar, donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán, separarte de mi Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán, separarte de mi Amor, 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 amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Gracias. 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 Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor. Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón. Lo que pienso en ti siempre en cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto cuánto va a llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando yo no puedo estar sin ti Cuando yo regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Ha! ¡No muy tarde tendrá su castigo por intruso! ¡No muy tarde tendrá su castigo por intruso! ¡No me ponera su castigo por intruso! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoqué Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Tayera ¡Talinto! ¡Sacarías Ferreira! ¡Talinto! A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Llorando por su querer Tú sacarías ferreira Tú sacarías ferreira Puedo besarte Puedo besarte Amor con todo el alma Puedo besarte Puedo besarte Un beso Solo con la mirada Puedo besarte Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande Me diste todo a ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer ¿Por qué diste a mi vida la felicidad? Cuando te besé, por primera vez Y la gente lo habló, con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar, porque nos merecemos Otra oportunidad, para irnos bien lejos Y podernos amar, donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y yo nunca podré separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y yo nunca podré separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Sacaría su herida Un cariño para ti ¡Gracias! 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 Que bello fue amarnos Aunque el destino no se paró Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas mentiras Separarte de mi destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para iros bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separar de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Amor Amor, 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 amor Y siento que quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte en la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes el derecho a vivir y a volar Como un sábado te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí Que yo no te di Más de mí ¡Suscríbete! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre No si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como te amo a Dios Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Que querías Ferreira Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.